¡Hola! Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando un día más aquí en su espacio, chicas, aquí en su canal. Chicas, el día de hoy les traigo la reseña de estos labiales icónicos, porque para mí son icónicos, los tinta mate de Bisú. Chicas, estos labiales son hermosos, yo tengo 2, 4, 6, 8 y 8 labiales y me falta uno que es el más icónico y no tengo. Ahorita a ver si me acuerdo cuál es el nombre, ya algunos ya están, se me borraron los nombres, porque son otros labiales que uso demasiado. Para mí, para mi labio reseco, son muy buenos estos labiales, me duran muchísimo, aparte de eso que con el desgaste me van dejando una tintura, chicas. Una tintura muy agradable y pues lo siento sumamente cómodos. En cierto punto ya los labiales dejan de transferir, pero ya están casi a punto de acabarse, pero se quedan tintados los labios. Son unos labiales muy elegantes, muy bonitos, chicas, y muy económicos. Estos labiales andan en ciertos lados, en Putixi, en todo eso, como entre los 100, 150, pero en el centro de la Ciudad de México y en las tiendas Bisú. En las tiendas Bisú andan alrededor de los 70 pesos y en el centro de la Ciudad de México andan en los 50, 55 pesos. Son labiales, la verdad, a mi gusto, muy económicos labiales que no te vas a arrepentir, labiales que ni siquiera a veces encontramos en catálogos, porque, punto de vista, no me gustan tanto los labiales de catálogo. Ahorita tengo ya mis favoritos de Arabella, pero de otros labiales... Me resisto, me resisto, chicas. Y más que nada porque hay labiales que te salen igual al precio y... No, 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 no. Y estos labiales son muy buenos, chicas. Yo sé que aquí la mayor parte de mi contenido es de catálogo, pero también tengo muchísimos de otros labiales. Y, pues, vamos a comenzar, chicas. Yo, como les menciono, tengo 9. Voy a estar mostrándoles este primer tono que es en el tono Pink Dreams, que es en el tono número... Nada más me aparece Pink Dreams. Creo que es el 06. Ya se me... Ya me lo acabé. Creo que ustedes se podrán dar cuenta que los tonos rosas Barbies me fascinan. Y sí me los pongo, chicas. Me encantan. Si ustedes quieren ver cómo manejo estos tonos en algún maquillaje, déjenmelos en sus comentarios. Porque muchísimas veces yo utilizo los ojos muy cargados y los labios nudes. Y cuando llego a utilizar este tipo de labiales es porque mis looks son muy relajaditos, muy tranquilitos... Para poder ponerme este tono de labial intenso, eléctrico y vibrante. Y, bueno, este es en el tono Utopía. Este es en el número 14, chicas. Ay, no. Este es en el tono mi favorito. De verdad. Este ya lo tengo que reemplazar. Este sí o sí ya lo tengo que dejar ir. Este creo que lo utilicé demasiado. Que miren, ya hasta lo marqué. Porque no, este tiro por viaje andaba conmigo en la bolsa. El que me falta y quiero mucho es el Moonlight. Que nunca lo encuentro. Siempre que voy está agotado. Este es en el tono Romance. Este es de los nuevos. Este ya no tiene, por así decirlo... ¿Cómo les diré? Ese aromita a menta tan característico de Bisú. No, esto sí no me gusta. Miren, este es el tono. Este también, pues, sí lo utilizo. La verdad es que sí. Este es en el tono Fidelidad. Es en el tono 15. Este también es de los nuevos. Este ya no tiene ese aroma ni a mentita. Huele a cosmético. Ni a mentita. Ni tiene esa sutileza de ese aroma mentolado. Que la verdad no entiendo por qué lo sacó Bisú. A mí sí me gustaba mucho. Este es el Tentación, el 09. Ah, chicas. Este otro es otro de mis favoritos. Sí o sí. Ay, no. Es que este labial, vean. Este es otro de mis favoritos. Este también ha andado mucho tiempo conmigo. Lo he utilizado mucho. Ustedes se pueden dar cuenta que un labial cuando se ve desgastado es porque uno lo utiliza. Este es en el tono Cliché. Este es en el tono 05. Este es otro labial divino, divino. Que yo también es otro de mis favoritos. Vean, 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 vean. Qué bonitos labiales. Este es en el tono Suspiro. Este es el 01. Este labial también lo he usado solo a pesar de que es muy nude. Vean. Lo he utilizado solo porque este como que oxida tantito. Pero también lo he usado encima de todos estos porque sí los puedes llegar a combinar, chicas. Y me encantan. Este es... Ah, no. Ya tengo el Moonlight. Y por qué no me lo he puesto. Este es en el tono Moonlight. Entonces ya tengo todos, chicas. Ya tengo todos los que... Entonces el que quiero reemplazar es el Eutopia. El Eutopia. Vean. Este es el tono Moonlight. Ahí está. Y este es en el tono Red Velvet. Ah, chicas. Este me encanta. Me fascina. Este es divino. Vean. Vean qué preciosura de labiales. No, 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 no. Bisú es un sello de garantía. Sí o sí en sus labiales, chicas. Bisú, no te vas a arrepentir. No va a haber que tú digas. Ay, es que me dejó parchoso en esto. En los de barras sí pueden haber uno que otro que sí está parchoso porque ya los he utilizado. Y pronto les voy a hacer reseña porque esos los tengo por acá abajo. Se los voy a dividir porque creo que ya... Les voy a traer dos videos de esos porque sí es necesario. Miren, ya me quedó toda pintada a la mano. Chicas, estos labiales son un sello de garantía. Sí o sí. Tienes que tener alguno en tu colección. Si tú eres amante del maquillaje. Sí o sí tienes que tener alguno de estos... Algún tono de estos labiales de Bisú. Yo te los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, chicas. Muchísimas gracias por estarme acompañando un día más aquí en este espacio. Chicas, muchísimas gracias por todo ese apoyo tan lindo. Y pues bueno, no sin antes invitarlas a que si el contenido de mi canal les agrada, me regalen su suscripción. Y ustedes y yo, chicas hermosas, nos vemos en otro videíto. Hasta la próxima. Bye.